Muy buena gente, ¿cómo estamos? Yo soy Shogun y bueno, hoy os traigo un tutorial que me habéis pedido y me habéis pedido y pedido por el Twitter que era, ¿hay algún Poké X para el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna? ¿Hay algún de esto? ¿Se puede editar la partida de alguna forma? Sí, sí se puede editar, ¿vale? Entonces vamos a traer el tutorial de cómo hacer esto y voy a traer las herramientas que son necesarias para hacer todo esto, ¿de acuerdo? Tanto para extraer partida como para editarla, ¿de acuerdo? Ahora hay que decir, una recomendación y esto lo hago yo personalmente y es que yo no soy partidario de utilizar los editores de partida, ¿por qué? Porque joden toda la experiencia de juego, o sea, si editas algo, pierde toda la gracia o sea, el no tener que currarte las cosas para conseguir algo hace que pierda todo el interés por un juego y eso supongo que le pasa a mucha gente entonces yo lo digo, o sea, yo utilizo estas cosas para cosas puntuales, ¿de acuerdo? Si necesito algún objeto que no se puede conseguir o cualquier cosa, en plan por ejemplo las piedras las piedras para evolucionar a Ibis y demás, pues me parece bien de acuerdo, pero no utilizarlo para conseguir todos legendarios, etcétera, no le quitas mucha, le quitas toda la gracia a los juegos entonces siempre lo digo, tanto aquí como en el Monster Hunter, como en todos los juegos usadlo con cabeza, ¿de acuerdo? usadlo con cabeza y no hagáis nada ilegal de estas cosas, o sea, no hagáis comprobar bien lo que hacéis porque luego pasa lo que pasa hay baneos y demás y me toca estar solucionando y no es lo que queremos así que bueno, dicho esto, dicho mi recomendación personal, personal, ¿vale? vamos a pasar a lo siguiente como sabréis, ¿vale? pues está el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna los tenéis todos en la esto, en comentarios, tenéis ahí algo, ¿vale? tengo que decir, el anterior JK6 Manager, el anterior editor de partida perdón, extractor de partida, 6 Manager, no funciona con Ultra Sol y Ultra Luna o por lo menos no me ha funcionado a mí entonces he buscado otro que también está muy completo y que creo que a partir de ahora vamos a utilizar, entonces, vale, primero os he preparado tenéis todo en orden en la descripción, ¿de acuerdo? el modo de descarga de ese tuto, ¿vale? que es este RAR que tenéis aquí ahora hay un archivo nuevo que se llama Checkpoint.3DS simplemente es copiar este archivo a la carpeta 3DS o copiar todo directamente a la 3DS y tal cual, a la raíz de la SD ¿de acuerdo? ese archivo es nuevo y vamos a utilizarlo para poder hacer para la copia de nuestras partidas, ¿vale? a partir de ahora va a ser eso y luego también os he dejado esto, el Pokéhex, ¿vale? o Zoom, que es el que utilizamos para este tutorial que aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? primero vamos a pasar a la 3DS vamos a extraer la partida y una vez que tengamos extraída la partida y tal pasaremos al PC para enseñaros cómo hacerlo ¿de acuerdo? así que vamos a la 3DS ya estamos aquí en la 3DS y una vez que hayáis copiado los archivos en la raíz de la SD ¿vale? iremos al modo descarga de ese que yo supongo que todo el mundo lleva tutoriales sabiendo que todo el mundo ha hecho mis tutoriales anteriores si no tenéis el modo descarga 3DS lo tenéis por ahí también en tutoriales y vamos a abrir el Checkpoint que es el nuevo extractor de partidas al principio tardará la primera vez que habráis tardará un poquito y ahora os enseño el funcionamiento muy sencillo vamos aquí al Pokémon Ultramoon ¿de acuerdo? lo tenemos por aquí usan aquí los títulos y le damos a la ¿de acuerdo? y ahora nos dice Backup and Restore vamos a hacer el Backup ¿vale? que es la copia de nuestra partida le vamos a poner el nombre yo por ejemplo le vamos a poner Usum Udum 1 ¿vale? Udum 1 vale, y ahora la copia de la partida ¿de acuerdo? es recomendable hacer varias copias de la partida porque si le acabamos al editar algo ¿de acuerdo? y nos tira para atrás en la partida que a lo mejor no nos deja salir a algún sitio se queda enganchado o cualquier cosa tendremos una copia por si acaso ¿vale? Usum 2 ¿vale? vamos a hacer por aquí Usum 3 ¿vale? por ejemplo y hago varias copias de la misma partida por si acaso hacedme caso siempre ¿vale? en Backup y luego cuando volvamos a entrar la partida simplemente darle Restore encima de cualquiera de las cosas que hemos puesto cualquiera de las partidas que hemos guardado y ya está ¿de acuerdo? hay algunos juegos ¿vale? lo digo porque aparte de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna hay otros juegos que usan un formato que se llama X Data ¿de acuerdo? lo tenéis por aquí arriba para entrar en el X Data tenéis que darle al X ¿de acuerdo? que son juegos que tienen ese formato por ejemplo vamos al al Ultra Moon no está aquí el Moon simplemente por ejemplo ves que hay otras hay otros hay otros archivos pues simplemente ¿de acuerdo? con el X cambiamos entre archivos normales y el X Data ¿vale? simplemente una vez que hemos hecho eso ya podemos salir de aquí le damos al Home y cerramos esto ¿de acuerdo? y extraemos la SD y ahora sí que vamos al ordenador bueno pues ya estamos aquí en el PC ¿de acuerdo? ya estamos aquí vamos a ver en el archivo en el Pokégex mismo le damos a Open y buscamos yo por ejemplo lo mío es la extraíble M vamos a carpeta 3DS importante y aquí se ha creado una carpeta que se llama Checkpoint ¿de acuerdo? en Shaves la carpeta Shaves dentro de Checkpoint vamos a buscar el Pokémon Ultraluna ¿veis? aquí está Ultramoon y vamos a buscar cualquiera de las partidas que he puesto ahora mismo ¿de acuerdo? el UDUM 1 por ejemplo que es el que he creado yo y le dais al Main como veis os ha creado ya os ha cargado lo que tenéis en el equipo lo que tengo en el o sea lo que tengo en el equipo por ejemplo ¿veis? que tengo aquí la caja el equipo como algunos ya sabréis utilizar esto ¿de acuerdo? que es muy sencillo este programa es bastante sencillito y además a ver si queréis cambiar el lenguaje aquí tenéis varios sitios más aquí vamos a ponerlo en español para que sea más sencillo y ya está vale ¿qué se puede hacer con este programa? con este programa básicamente podemos hacer todo ¿vale? podemos hacer cualquier tipo de cosa aquí tenemos el entrenador eso puede cambiar o sea básicamente cuando hemos empezado la partida y esto lo digo importante pues podéis poner que habéis empezado más adelante ¿vale? mucho más adelante por ejemplo ahora mismo no pero cuando salga el oficial yo por ejemplo borraré este borraré el CIA y me bajaré el oficial de la free shop ¿vale? podemos cambiar el día que ha salido que hemos empezado el juego que va muy bien donde estamos en el mapa el árbol batalla todo esto bueno el árbol batalla es del anterior así que ahora nos serviría tener en cuenta que hay cositas que pertenecen al sol y luna no pertenecen al ultra sol así que mucho cuidado con editar ciertas cosas como veis aquí hay pokémons que están que son de esta edición vale por ejemplo queremos crear un pokémon yo que sé mismo vamos a ver de acuerdo vamos a crear un pokémon desde cero vale a ver mira pues vamos a coger de base por ejemplo vamos a coger a este vamos a coger a Grubin pues mira por ejemplo yo quiero un pokémon tener mucho en cuenta que hay que tener cuidado con lo que se puede coger y lo que no se puede coger porque si os conectáis a internet y tenéis algo que no se puede coger en ese momento le estáis dando una información a Nintendo que hay que tener cuidado vale vamos a ir a los últimos que se pueden capturar todos vale porque son de la última edición a ver por ejemplo ah bueno había un Snorlax se puede conseguir Snorlax vamos a hacerlo así vale que aquí como veis hay un hay un letrerito en rojo que os pone si el pokémon es legal o no de acuerdo entonces aquí tenéis las naturalezas si pasáis por aquí os dice lo que lo que sube y lo que baja de acuerdo objeto equipado vamos a darle restos por ejemplo que es un Snorlax ya sabéis que Snorlax pues eso la felicidad máximos 255 podéis editar el nivel vamos a poner un Snorlax a nivel 40 y 40 mismo de acuerdo las habilidades que tenéis aquí en unidad y sebo por ejemplo os vamos a poner el sebo eh podéis generar otro código vale para que sea distinto aquí tenéis si queréis que sea shiny o no de acuerdo yo por ejemplo no quiero que sea shiny así que ya está eh donde lo habéis cogido vale pues aquí tenéis que buscar en algún sitio que se pueda coger claro o sea lo tenemos muy lo tenemos bastante claro que hay que hay que hacer las cosas que como como tocaría entonces eh vamos a ver pues no sé si el pez eh encontrado como huevo vale no sé si el pez de acuerdo y lo vamos a abrir en la ruta la ruta 4 mismo de acuerdo y así será más fácil o sea si ha nacido de huevo es más fácil que sea legal vale entonces eh nacen al nivel 1 vale muy sencillo eh fecha a hoy todo hoy vale eh por ejemplo aquí podéis editar los eebs y los eebs de acuerdo los eebs son las características internas del pokemon que puede tener todo 31 como ya sabéis ah vale es que me he pasado de línea de acuerdo todas las características pueden tener 31 que no hay ningún problema porque por quieranza podéis tenerlo todo 31 no hay ningún tipo de problema por ejemplo el ataque especial que no lo vamos a usar lo dejamos en 26 y todo lo demás lo ponemos a 31 eh en los eebs lo máximo son 510 de acuerdo si son 512 pero poner 510 siempre por si acaso yo siempre lo hago así y así no nos equivocamos vamos a poner eh pues 200 en ataque 200 en ps vale y voy a poner 50 50 y 10 vale y así ya lo tenemos hecho por ejemplo ahora el mayor problema viene con los ataques como veis están invalidos todos vale aquí os da recomendaciones pero si primero yo lo primero que haría sería quitar todos los ataques aquí en verde os salen los que puede aprender vale vamos a quitar todos los ataques para hacerlo directamente bien vale y esto vale para todos los pokemon por eso lo estoy explicando para mucha gente que no sepa como funciona vale pues simplemente vamos a darle eh un postezo vale así de simple ahí está veis como le he dado aquí y ha aparecido el cartelito le dais a aceptar y tendría placaje con movimiento huevo y así no tendríamos ningún problema por ejemplo queremos cabeza focen queremos eh cabeza hierro y queremos por ejemplo golpe cuerpo vale sería un buen mood pool así para empezar joder se nota que se está bastante bien como veis está todo correcto es completamente legal vale y aquí tenéis el ego ego que si no hemos sido nosotros pues tenéis que cambiar le podéis poner marcas aquí abajo vale está todo está todo muy bien está muy bien hecho y como veis pues ya estaría hecho ¿qué hacemos ahora? una vez que tenemos el pokemon listo acordaros de darle a una casilla vacía vale y darle a colocar como veis ha aparecido ahí vale vamos a colocarlo dos veces y así para que veamos que está en la partida eh una recomendación muy buena no editéis lo que tengáis en el equipo o sea no lo toquéis si vais a coger algo de esto de acuerdo dejadlo primero en la caja o sea no lo editéis directamente desde el equipo fédeme caso aquí ponéis lo que tenéis en la guarderilla y tal bueno a ver aquí podéis editar el inventario si queréis todos los objetos y todo esto no lo recomiendo porque ya os digo o sea luego perder toda la gracia perder toda la gracia aquí si queréis las tarjetas los eventos que hay eventos también vale tenéis aquí bastantes eventos no sé si están todos pero sí que hay un montón así que por aquí tenéis todo esto ¿de acuerdo? una vez todo hecho una vez que lo tengáis todo hecho le dais a guardar SAP y a guardar main ¿vale? y le damos al mismo al main que teníamos ¿de acuerdo? reemplazar existente sí una vez que ya está hecho esto simplemente escoger la tarjeta de memoria y vamos a pasar a 3DS bueno pues ya hemos insertado la tarjeta en la 3DS vamos a ir a modo descarga como ya sabéis siempre aquí y vamos a ir otra vez al checkpoint ¿de acuerdo? le damos al checkpoint esperamos a que cargue vale más que nada porque luego organiza todo apretas un botón y luego no es ¿de acuerdo? le dais a la en el juego que queráis usar ¿vale? y le dais a restore vamos a elegir el UDUM 1 que es el que he utilizado para editar las partidas y le dais a restore como veis arriba está copiando el main y ya lo tenemos ya está simplemente ¿de acuerdo? vamos a salir y vamos a comprobar que esté todo cerramos el programa nos vamos aquí a Pokémon Ultra Luna vale y una vez que ya estamos en el juego vamos a ir al centro de Pokémon a ver que efectivamente se ha guardado bien y tenemos lo que hemos editado en la caja bueno pues como veis están aquí los Snorlax ¿de acuerdo? que son los dos iguales tienen los dos restos y tal así que como veis simplemente es esto para editar la partida y listo y bueno gente pues como habéis visto es un programa que es bastante sencillo ¿de acuerdo? por aquí lo tenéis todo lo que digo siempre está en la descripción tened en cuenta que está todo todos los programas todo lo que hace falta siempre está en la descripción si es el primer vídeo mío que veis tenéis que tener un poquito de ir buscando lo que hace falta ¿vale? básicamente primero lo que tenéis que hacer es instalar el bug no que está en vuestra consola y a partir de ahí ya podéis seguir todos los tutoriales para hacer todo tipo de cosas y nada más yo creo que esto ha quedado bastante claro ya os digo como recomendación personal yo no lo usaría ¿de acuerdo? así que es algo con cabeza y nada más nos veremos en el siguiente ¡a cuidarse! ¡Gracias!